Vamos a responder entonces las preguntas de la 26 a la 31 de acuerdo con una serie de imágenes y un texto explicativo de hechas imágenes. En septiembre de 1998, el Fondo de Prevención Vial Nacional, en compañía de los Ministerios de Transporte y Salud, lanzó una campaña dirigida a los motociclistas con los siguientes lemas Échele Cabeza, lo importante es andar seguro y algunos animales no usan casco, junto a la información que aparece al pie de los lemas. Esta primera parte refiere a una contextualización y a una introducción que nos permite saber el contexto en cuanto al tiempo. Tenemos una campaña de 1998. ¿Quiénes son los enunciadores? En este caso los Ministerios de Transporte y Salud. ¿Para quién va dirigida? A los motociclistas. Y tenemos los mensajes. Échele Cabeza, lo importante es andar seguro y algunos animales no usan casco. Para ello entonces tenemos tres íconos que utilizan imágenes de tortugas. En la parte inferior aparecerían unas estadísticas. En Medellín, el 45% de los lesionados y el 32% de los muertos registrados durante 1997 en accidentes de tránsito fueron conductores y pasajeros de motocicletas. En el cuadro número 2, de los conductores y pasajeros de motos fallecidos, el 75% sufrió trauma craneoencefálico. Y en el cuadro número 3, los motociclistas que no utilizan casco o no lo llevan abrochado correctamente, tienen el triple de riesgo de sufrir un trauma craneoencefálico. Vamos a analizar las preguntas. En la 26, el cambio de conducta que pretende la campaña en sus lectores supone valores que se relacionan con A. La obediencia y el cumplimiento de la norma. Si ustedes se fijan, la campaña no utiliza un lenguaje que sea directo y que hable sobre el mensaje imperativo de cumplir con una norma y de cumplir con unas conductas. De hecho, no lo está haciendo de forma explícita, entonces la respuesta no sería la A. B. El compromiso y el derecho de informarse, aunque sí está informando, digamos que ese es un propósito inferior. En la medida en que lo que pretendemos aquí es generar un tipo de conciencia y de reflexión. Más que nuestro derecho de informarnos, ese derecho de informarnos es un medio para un fin ulterior. C. La vigilancia y la mutua sanción. De hecho, no se está hablando de sanciones, ni de vigilancia, ni de controles que se pueda establecer la autoridad y la ley para mitigar los accidentes en motocicletas y sus posibles consecuencias. Sino que lo que pretende es generar conciencia y responsabilidad de los actos por medio de un lenguaje figurado y también literal, como vamos a ver más adelante. La respuesta sería la número 27. Por sus características formales y de contenido, este es un texto de tipo A. Narrativo que encadena acontecimientos. Aquí no es el propósito contar una serie de hechos ni mostrarnos unos personajes. C. Periodística que informa sucesos. Recuerden que para informar sucesos, pues de todas maneras, eso lo podremos encontrar en la primera parte. En tanto que nos indican qué pasó, cuándo pasó, en dónde pasó, cuáles fueron los hechos y quiénes son sus protagonistas. Pero de todas maneras, si lo tomamos como periodístico netamente, estamos desconociendo la parte publicitaria, que es la que iría en el inferior del texto. Expositivo, que hace explícita una información. No, aquí de pronto el tratamiento es distinto. Podríamos hablar que es un mensaje de tipo publicitario en el que busca persuadir a las personas, a los espectadores, sobre un tipo de comportamiento a nivel vial. La respuesta, la B. En la número 28, una de las características funcionales del lenguaje utilizado en los lemas es su ambigüedad. Es decir, que puede ofrecer múltiples interpretaciones. La pregunta viene enfocada a qué se debe esa ambigüedad. Aquí nos inclinamos por la A, en la medida en que, por un lado, ofrece un sentido literal que está asociado con la imagen. Es decir, las tortugas son animales de andar lento, de andar cuidadoso, que cuando ven algún peligro se intentan proteger y resguardar en su caparazón. Y además es parte de ellos. Entonces podemos reconocer un lenguaje que es literal, pero que viene a ser figurativo al destinatario. Es decir, que él aquí reconoce la imagen y la metáfora de la tortuga, pero podrás posteriormente llevarla a sus prácticas diarias en la utilización de la moto. Por eso la respuesta sería la A. En la pregunta número 29, dice, ¿La imagen de la tortuga mantiene una relación visual significativa con los lemas de la campaña? Vamos a mirar en qué medida esa relación visual afecta la interpretación que lleva a cabo el espectador. A. Hace pensar a los motociclistas en el casco. Sí, de hecho está asociada mucho con esa idea, pero de todas maneras vamos a mirar el paso a paso del porqué la tortuga. Por ejemplo, si decimos que lo importante es andar seguro, de todas maneras este enunciado de andar seguro no necesariamente tiene que estar relacionado con el casco, sino además con el andar de las tortugas. Entonces la respuesta no sería la A. Vamos a mirar por qué la C tampoco sería una pregunta. Tiene que ver con lo que acabo de decir. El guardar la cabeza deja de lado el andar seguro. La D. Ese animal tiene cabeza y camina segura, pero de todas maneras está dejando algo por fuera y es que además de tener cabeza la tiene protegida. Tiene esa capacidad para protegerla. Por eso decidimos que la respuesta era la B. ¿Por qué? Porque tiene cabeza, la protege cuando se ve en peligro, en este caso utiliza el casco, y además es precavida al momento de andar. Por eso decimos que la respuesta es la B. Y la pregunta número 30. La información y su contenido estadístico funcionan como razones por qué. Recuerden que la información y el contenido estadístico estaría en la parte inferior de los íconos de las tortugas en cada uno de los cuadros. Entonces, ese contenido estadística, ¿qué pretende validar? A. Evidencia en casos que se constatan con cifras que dan veracidad. Escogimos esta respuesta como correcta en la medida en que efectivamente ese es el propósito de las estadísticas en este tipo de textos. Pretenden validar un mensaje por medio de datos oficiales y eso es lo que genera la credibilidad y la veracidad en el espectador. O sea, no simplemente nos están mostrando y nos están intentando convencer con una serie de imágenes, con unos enunciados, sino que también, además de lo figurativo, está el nivel objetivo que brindan las estadísticas. La respuesta sería la A. Y finalmente, en la pregunta 31, de lema Algunos animales no usan casco. Se puede afirmar que forma parte de una campaña. Aquí escogimos preventiva. Recuerden que es una de las funciones de este tipo de publicidad. Decimos que la B. No. No está desprestigiando a los motociclistas. Ni pretende dejarlos en ridículos. Este no es su fin último. C. Cívica. Bueno, es cívica, pero de todas maneras no pretende condenar a esos motociclistas por desobedecer. Es informativa parcialmente, pero de todas maneras aquí cuando nos dan la razón, cuando nos dicen indagar acerca de las causales de accidentes, no. Aquí se refiere más a las consecuencias de los accidentes y todos los traumas en la cabeza que puede sufrir un motociclista. Por eso decimos que es la A. Es preventiva y pretende sancionar la conducta del motociclista por medio de humor. ¿De qué manera se logra su humor? Por medio de la metáfora en la que se realizan proyecciones en cuanto a el comportamiento, la actitud y la conducta de unos motociclistas que deberían comportarse como las tortugas. en la medida en que andan seguras se protegen cuando ven en riesgo y tienen en cuenta que es lo que deben cuidar y en este caso es la cabeza. Por eso decimos que la respuesta es la A. de los accidentes de los accidentes Gracias.